Hoy es junio 9 de 2012, estamos de nuevo en otro de nuestros montajes en la Casa del Egresado de la Universidad de Medellín. El montaje de hoy es para Noris que va a cumplir su primer añito y escogimos el montaje de la Mimí. Aquí estamos ingresando, vamos a entrar entonces, si fuéramos al mundo Disney, estamos entrando al castillo de Disney, al fondo pueden observar la segunda parte del castillo. Gracias. Gracias. Como pueden ver, les hagamos un paneo de lo que fue este lado izquierdo del salón, este lado derecho, perdón, el salón. A nuestro lado izquierdo, al fondo tenemos el bar de este recinto, entonces lo que hicimos fue tratar como de camuflar un poquito este espacio. Entonces, si instalamos un rincón, nos vamos a recibir los regalos de la niña, aquí en la carroza del mundo Disney. Luego montamos una Mimí que nos está como señalando la zona donde tenemos la torta. Esta torta fue elaborada por Luisa Puerta y los cookies también. Bien, lo que hice yo fue que le puse nuevamente unos porta cupcakes en forma de orejitas de vino. Vévenlo como quedó el detalle. Listo. Y continuamos con unos regalos que la señora organizó para las rimas. Entonces, así básicamente nos quedó este salón. Me voy a retirar para que miremos entonces como un paneo general. Y aquí ya de nuevo lo retiramos. Y ya de nuevo lo retiramos.